El 72.897 se convertía en el gordo del sorteo de Navidad más extraño que se recuerda, 4 millones de euros repartidos entre 16 provincias. La mayor parte ha caído en Huelva y en Tarragona. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha tocado el gordo en Navidad, pero sí un buen pellizco en la comunidad. En total, 224.000 euros de un cuarto y dos quintos premios. El más cuantioso, el 38.341, que deja 200.000 euros, que se han vendido en una administración de cascante. Tú, de la Ipamplona, también han rozado la suerte. Es un piquito muy grande, pero creo que a quien le ha dado se acordará de mí hoy también, sí. Le alegro mucho, por lo menos te entra subidón. Sinceramente, hacer un subidón de dar alegría a la gente es una sensación muy agradable. No lo sabemos, igual somos ricas y estamos aquí... Y estamos aquí reflejando. Bueno, ya lo ven, la ilusión que no se pierde estos días a pesar de la pandemia. A las puertas de Navidad y de la campaña de vacunación que arranca este domingo, el gobierno de Navarra pide responsabilidad y prudencia para estos días críticos. Esta tarde se reúnen con el Ministerio y mañana se darán los detalles de cómo será ese reparto de vacunas. La votación de esta dosis de vacunas se irá aumentando de manera progresiva, con preferencia, como se ha dicho, al personal y a la población más vulnerable. Ipamplona ya tiene presupuestos, no ha habido sorpresas, ya han salido adelante las cuentas con los votos de Navarra Suma y del PSN tras anunciar ayer un acuerdo. Son las primeras cuentas aprobadas de este mandato después del que el año anterior fueran prorrogadas. Como venimos diciendo de manera reiterada, dignidad política sin precedentes. Y las transferencias y las competencias de tráfico a Navarra se hacen esperar, aunque cada vez están más cerca. No será en este 2020, sino que habrá que aguantar hasta el próximo año. Me consta que está prácticamente todo ultimado, entonces entiendo que se podrán producir en los primeros semanas o meses del año que viene. Y hoy la música, ya lo escuchan, la pone Chuchín Ibañez, que ha llevado sus rancheras hasta el patio del Colegio Público Azpilagaña, en Pamplona. Este año, debido a la situación sanitaria, los festivales de Navidad se reinventan. Algunos centros incluso han optado por los villancicos online. Y Osasuna no puede permitirse otro tropiezo más seria al octavo consecutivo y además ante un recién ascendido rival directo como el Elche. Los rojillos necesitan una victoria que rompa su mala dinámica y con la que no se descuelguen en la tabla. Sobre todo me preocupa mi equipo, de volver a ver un equipo que funciona, que es fiable en ataque, que es fiable en defensa, que seamos un equipo que el rival no esté cómodo. Eso es lo que más me preocupa. 2.897 4 millones de euros Ahí lo tienen, es el momento en el que Alexander y Unai cantan el premio más esperado. A las 2 y 2 minutos salía del bombo el gorgo del sorteo de la deletería de Navidad, repartido entre 16 provincias, aunque la mayor parte ha recaído en Punta Umbría, Huelva y Reus, Tarragona. Y así lo van a ver, lo celebraban también algunos de los afortunados en Pontevedra, Vigo o Madrid. Es la felicidad tras haberse hoy algo millonarios. Y todo en el sorteo más atípico en años y que se ha celebrado sin público por la pandemia y ha habido que esperar buena parte de la mañana para conocer qué número se convertía en el gordo más esperado. Aquí lo vamos a ver, es el 72.897 premiado con 4 millones de euros. La serie 400.000 euros por cada décimo, como les decimos, bien repartido entre Huelva, Tarragona, Granada, Madrid, León, Pontevedra, Vizcaya, Canarias, Alicante y un largo etcétera. Navarra no veía un décimo premiado de este gordo, aunque la suerte también se ha paseado por nuestra comunidad. Vamos a verlo, lo hacía con este cuarto premio, también el 38.341, que ha dejado en cascante nada más y nada menos que 200.000 euros en decimos vendidos por la administración de la calle Romero. Pero no ha sido el único premio con agraciados en Navarra. El quinto, el 86.986, el premio más madrugador, por cierto, vendido en Pamplona y Tudela. Y otro décimo de otro quinto premio en la calle Ador de Tudela, este que ven, el 43.831. 38.341. 200.000 euros. Es el sonido de la alegría para una administración de cascante. Número 38.341, premiado con 200.000 euros. El establecimiento reparte 200.000 euros, el segundo cuarto premio del sorteo extraordinario de Navidad. No es el único premio que ha caído en la comunidad foral. La suerte también ha llegado al centro de Pamplona. Es un piquito muy grande, pero creo que al que le ha dado se acordará del mío y también, sí. Le logro mucho, por lo menos, este subidón. Sinceramente, hacer un subidón de dar alegría a la gente es mucho, es una sensación muy agradable. También a la administración de la Plaza de los Fueros, situada en Tudela. En ambos establecimientos se han vendido tres décimos del quinto premio. El número 86.986 ha dejado 18.000 euros en total, 6.000 por décimo. El mapa de los premios nos deja en la capital Ribera. El séptimo quinto premio, 6.000 euros el décimo, con el número 43.831, que se ha vendido en un estanco situado en la calle Ador. Con la suerte, ya repartida, toca buscar a los premiados. No tengo ni idea, venía. No tenemos ni idea, no hemos mirado. No hemos mirado. Pues nada, yo no he mirado. No he mirado ni lo que ha tocado ni lo que tengo, nada. No lo sabemos, igual somos ricas y estamos aquí... Y estamos aquí recaneando. Y pensar qué hacer con lo que ha tocado. Hombre, pues mira, repartir un poco para todos lo primero. Y después, pues para vivir un poco mejor. Ah, pues yo darlo a alguna fundación benéfica. En total, este sorteo deja 224.000 euros en Navarra. El gobierno de Navarra continúa monitorizando día a día los casos de COVID en la comunidad y parece que se ha tocado suelo en cuanto al número de contagios. Desde el Ejecutivo Foral se habla de un equilibrio por debajo del centenar de casos diarios. Sergio Jiménez. Sí, a puertas de la Navidad, el gobierno de Navarra habla de una estabilización de los casos en la comunidad foral en las últimas cuatro semanas. La curva de contagios dibuja una meseta en la tasa de positividad en torno al 5% y también en la carga asistencial en los hospitales. Todas las miradas están puestas en la vacuna que llegará el 27 de diciembre en forma de 26.000 dosis, pero falta por concretar cuál va a ser el cronograma. Hoy se reúne la Consejería de Salud con el Ministerio de Sanidad y mañana se darán todos los detalles. Mientras tanto, el gobierno de Navarra dice que no va a endurecer las medidas restrictivas de cara a las fechas señaladas de Navidad y sigue pidiendo prudencia y paciencia en estos días señalados. Esta es la fotografía del COVID en Navarra en el último mes. Los datos ratifican esa línea de moderación de meseta. Una estabilización en la tasa de positividad en torno al 5% y un equilibrio en la carga asistencial. Esta situación hace que por ahora las restricciones de cara a Navidad no sufran cambios. No preveemos tomar medidas, lo tiene que ver ahora mismo en estas fechas inmediatas de lo que es sobre todo la Nochebuena y Navidad. También se está a la espera de la llegada de la vacuna a la comunidad foral. Arrancará el próximo domingo. La dotación de esta dosis de vacuna se irá aumentando de manera progresiva, con preferencia, como se ha dicho, al personal y a la población más vulnerable. Llegarán alrededor de 26.000 dosis, aunque el cronograma sobre la logística y organización de la vacuna se concretará mañana. Por ahora, esto ha adelantado el portavoz del Ejecutivo foral. Sí que está garantizado en este caso un suministro semanal desde lo que es el ámbito del Estado a las distintas comunidades autónomas. Con el foco puesto en el comportamiento de la ciudadanía en la denominada Tardebuena, la consejera Ana Hoyo, quien vivió en primera persona al COVID y acabó hospitalizada en la UCI, recuerda la gravedad del virus. Es que todos y todas podemos acabar en la UCI o podemos morir por este virus. De este virus no nos libramos nadie. Una de las preguntas que me vino es, ¿por qué a mí? Si yo no me tocaba estar en la UCI. Bueno, pues luego descubres que todos tenemos algún boleto para estar en la UCI, así que no activemos ese boleto. Para no tentar a la suerte, apela a la responsabilidad individual. Yo lo que digo es que en Navidad, más cerca o más lejos, pero lo importante es que nuestros seres queridos estén. Ella, al igual que el Ejecutivo foral, insiste en reducir al mínimo los encuentros familiares en estas fechas marcadas en el calendario. Bueno, como decimos, la vacuna llegará a Navarra este fin de semana, comenzará a administrarse. Ayer, sin embargo, la otra vacuna, la de Janssen, ya comenzaba en Pamplona, en concreto en la Clínica Universidad de Navarra, su fase 3 de desarrollo. Lo que ven es la primera vacunación frente al coronavirus en la comunidad foral. La Clínica Universidad de Navarra vacuna a este pamplonés de 49 años en la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna de Janssen, la fase previa a la comercialización. Son dos dosis separadas por 56 días. Los pacientes pueden recibir o bien placebo o bien vacuna. Es una vacuna de adenovirus recombinante, una tecnología ya empleada desde hace muchísimo tiempo. Y a los pacientes se les hace un seguimiento durante todo el periodo alrededor de la vacunación. Y además se les sigue durante más de dos años después de haber finalizado la segunda dosis de la vacuna. Se vacunarán un total de 400 personas en Navarra, entre 15 y 20 por día. Si es efectiva o no, la respuesta no tardará en llegar. De la vacuna que ya está ante Estados, es una vacuna que es segura y eficaz, pero eso lo podemos ver en los primeros dos meses. Y la eficacia de la vacuna probablemente, aunque a los pacientes se les siga mucho tiempo, iremos teniendo análisis interines a lo largo del proceso. Es decir, que probablemente en pocos meses tengamos alguna idea ya de los resultados que proporciona esta vacuna. Es un estudio voluntario, sin ánimo de lucro. Y la participación sigue abierta. Es prácticamente cualquier paciente mayor de 18 años, aunque tenga comorbilidades y enfermedades, siempre y cuando estas enfermedades estén estables, hay unos ciertos criterios de exclusión y es que, por ejemplo, el paciente esté inmunosuprimido o esté tomando algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Es la primera vez que España participa en un ensayo fase 3. En total serán 30.000 voluntarios de nueve países. Bueno, ya a la espera de que empiece la vacunación, hoy la pandemia deja en Navarra menos de un centenar de casos. 79 supone un ligero aumento respecto a ayer. La tasa de positividad bajo, así sí, al 4,7% después de realizar más de 1.665 pruebas. Bueno, ya poco más de una semana de terminar el año, es tiempo para hacer también balance. El delegado del gobierno en Navarra asegura que ha sido un año complicado, pero que la gestión del Ejecutivo ha sido avalada por la ciudadanía. Tarea pendiente, las transferencias de las competencias de tráfico que llegarán el año que viene. De momento, Aras y apela a la responsabilidad de la ciudadanía de cara a estas navidades. Balance de un año complicado y no ha sido el año que habíamos imaginado, pero es el año que nos ha tocado vivir y el que nos ha tocado gestionar. Y que todavía no ha terminado. Mañana, día 23, comienzan los desplazamientos permitidos para volver a casa por Navidad. La movilidad, dicen, es motivo para extremar las precauciones porque el virus también viaja. Por ello... Solo pido a la ciudadanía que sea prudente, que evite los contactos y desplazamientos innecesarios. Debemos ser capaces de sacrificar esas grandes reuniones de cenas y comidas. Si con ello evitamos sacrificar la vida de nuestros seres más queridos y mantenemos a raya el virus. Los mismos dispositivos que controlaron las carreteras en periodos festivos lo harán a partir de mañana. Lo que tendrá que esperar al año que viene son las transferencias de las competencias de tráfico. Sí que es cierto que por toda la vorágine de aprobación de presupuestos, que este año ha sido urgente y temprana, porque ha sido todo dentro del propio ejercicio, pues ha hecho que muchos ministerios, o que la mayoría de los ministerios, estén dedicados a otros temas. Me consta que está prácticamente todo ultimao. Entonces entiendo que se podrán producir en los primeros semanas o meses del año que viene. Desde Gobierno señalan que les hubiera gustado cerrar el año con las competencias ya realizadas, pero que están a la espera de un informe técnico concreto. Bueno y sobre otro asunto, la apertura de investigación del Tribunal Supremo a Manu Ayerdi, por supuesto a manifestación y prevaricación de fondos públicos. El portavoz del Gobierno de Navarra insiste en que los informes jurídicos del Ejecutivo hablan de que aún no está investigado oficialmente. Además se abre a revisar la ley, concretamente el artículo 68, donde se exige dejar el cargo público. No estamos en el momento procesal oportuno para considerar en este caso al Consejo de Ayerdi como investigado, porque todavía no ha sido admitida la demanda ni ha pasado en la situación, como digo, de investigado. Al final toda ley es sujeto de revisión, no solo esta, sino cualquier ley para adaptarlos en este caso a la realidad y para adaptarlos también a lo que es la aplicación práctica. Bueno y más asuntos que les contamos hoy, tal y como estaba previsto. Pamplona ha sacado adelante los presupuestos municipales con los votos de Navarra Suma y del PSN. Defendía a la portavoz acelista haber podido incluir en los presupuestos de Navarra Suma todas sus propuestas. La necesidad de buscar puntos de encuentro y ser útiles para la ciudadanía, como hacemos en este momento, no es incompatible con la defensa de la ideología que cada partido tenemos. Algo que no convence al dirigente de E.H. Bildu. Es algo incomprensible e injusto. No queremos, no seremos nosotros, desde luego, quienes rompamos los puentes de colaboración, pero comprenderán que esto nos sitúa en un escenario nuevo. A Seirón se dirigía directamente al alcalde para reprocharle los presupuestos en estos términos. Lo digo de exalcalde a alcalde, constituye una indignidad política sin precedentes. Algo que no pasaba por alto el propio alcalde. ¿Dónde cree usted que está la indignidad política? No creo que esté en esto. Está en otras muchas cosas que han pasado en esta ciudad, normalmente muy relacionadas con el partido que usted preside como concejal en este ayuntamiento. Y recurría Enrique Maya a un símil futbolístico. Decía Gary Lineker, ¿no? El fútbol es un deporte inventado por los ingleses que juegan un C contra el C y que siempre gane Alemania. Yo no sé, a lo mejor usted entiende que la democracia es un sistema político en el cual siempre tiene que ganar usted. Y desde las filas de Geroabay... No me alegro de que se aprueben estos presupuestos, pero entiendo que debo felicitarle. Pamplona tiene presupuestos tras la prórroga del pasado año. En el año 235 millones con un incremento de 3,4 tras incorporarse las enmiendas socialistas al proyecto de Navarra Suma. Bueno, se aprueban las cuentas de Pamplona. Y en menos de 24 horas las que van a pleno son las de Navarra. Los presupuestos generales para 2021. En este punto, como venimos haciendo con todos los grupos parlamentarios, saludamos a Marisa de Simón, de Izquierda Esquerra. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, mañana en principio, como decimos, se da la luz verde a esas cuentas de Navarra para un año complicado. ¿Son los presupuestos que necesita Navarra? Desde nuestro punto de vista son los presupuestos que necesita Navarra en relación a los ingresos, salvo alguna excepción. Pero desde luego no son los que necesita Navarra, ni los navarros ni los navarras, en relación a los ingresos. O sea, sí a los gastos con un aprobado y un no a los ingresos. ¿Dan, por tanto, un suspenso a esa política de ingresos? Sí, damos un suspenso claro a la política de ingresos. Así como la política de los gastos, creemos que es la oportuna en la medida en que mejora todo lo que es la financiación de los servicios sociales, educación, sanidad y derechos sociales, que no puede ser de otra manera y se avanza de una manera considerable, creemos que tiene alguna deficiencia, como todo lo que tiene que ver ese excesivo apoyo a la enseñanza concertada y el excesivo apoyo a la investigación, desarrollo e innovación que se ha convertido en el saco sin fondo para primar a la empresa privada. Creemos que, en conjunto, esos presupuestos merecen un aprobado por parte de Izquierda Esquerra. Y decía, no así lo que tiene que ver con los ingresos, porque creemos que no todo debe soportarse en una deuda, una deuda que nos va a ahogar de por vida y que va a poner en riesgo presupuestos venideros. Creemos que con una reforma fiscal en los términos que Izquierda Esquerra propone se mejorarían los ingresos propios, además de avanzar en una justicia fiscal, porque hoy por hoy los dueños del dinero, las dueñas del dinero en nuestra comunidad contribuyen muchísimo menos de lo que contribuye un trabajador o una trabajadora medio. Y eso es totalmente injusto. Es injusto desde el punto de vista fiscal y es injusto con la mayoría social que tiene, vamos, que no se va a haber beneficiada por los grandes beneficios que tienen determinadas empresas en Navarra. ¿En cualquier caso está satisfecha con las más de 200 enmiendas que se han aprobado? Sí, sí, estamos muy satisfechos y nosotros hemos aportado, en la medida de nuestras posibilidades, cuestiones muy importantes. Todo lo que tiene que ver con ese plan de empleo, que hay un compromiso del Gobierno y de la mayoría parlamentaria solamente con la ascención de Bildu, de abordar un plan de empleo tan necesario en estos momentos, lo que hemos conseguido en las infraestructuras educativas es muy importante y no quiero olvidar las mejoras en el Departamento de Derechos Sociales y las mejoras en la financiación a las fuerzas sindicales que va a permitir que se trabaje en los planes de igualdad, en los centros de empleo y todo lo que tiene que ver para luchar contra la sinastralidad, que hoy en Navarra estamos a la cabeza en los índices de accidentes laborales en todo el Estado. Por lo tanto, satisfechos, una satisfacción moderada. ¿Por qué? Insisto, moderada. ¿Por qué? Porque esto garantiza unos presupuestos para este año 2021, pero desde luego la deuda es inmensa, inmensa. Esos mil millones de euros de deuda que tendremos que pagar hasta el 2021 de deuda anterior, los peajes en la sombra y esa reducción de ingresos no es suficiente, no es suficiente hacerlo todo con deuda, además de que Europa, no me cabe ninguna duda, que vendrá con la rebaja y vendrá exigiendo recortes que esperemos que el Gobierno de España se niegue y, por ejemplo, no se recorten las pensiones tal y como se está amenazando en estos días. Muchísimas gracias. Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra. Mañana seguiremos muy pendientes ese Pleno del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Feliz Año Nuevo y cuidaros todos y todas, que nos cuidaremos nosotros y nosotras y así nos cuidaremos todos y todas. Gracias. La pandemia ha hecho que incorporemos nuevos elementos a nuestro día a día, desde las mascarillas, geles hidroalcohólicos y todo tipo de dispositivos para hacer frente al virus. El último invento, un sistema para sujetarnos en el transporte urbano sin tocar las barras de un autobús o el metro. Un invento con sello navarro. Es un nuevo escudo frente al COVID. Se trata de un agarre portátil made in Navarra que permite sujetar las barras de transporte público sin tener que tocarlas. La idea se le ocurrió a Íñigo mientras viajaba en autobús. Veo a un niño que no llega a la barra y a una señora mayor que no quiere agarrarla. Con lo cual se me ocurre un dispositivo. Está pensado para poder utilizar en los metros, que están más masificados, que hay mucha gente. Entonces la función es que toda esa gente que entra a los autobuses, a los metros, etc., pues no tenga que tocar ninguna superficie aunque esté desinfectada. Un sistema que ya están fabricando. Lo van a presentar a la mancomunidad de la comarca de Pamplona y ya lo han puesto en conocimiento del Metro de Madrid y el de Barcelona, de los que esperan respuesta. Está hecho de POVC termoplástico al que han sometido a todo tipo de pruebas. Su material elástico, el cual necesitamos que se pueda agarrar bien a la mano y que tenga una tensión para poder soportar el peso. Las pruebas de tracción están hechas, sujeta el peso de una persona o de dos, no hay ningún problema. Entonces desinfectar, agua y lejía, como los non-touch en su día. Porque también están detrás del sistema non-touch del Colegio de Enfermería para abrir puertas de forma segura, o de estos albaorejas para las mascarillas. Nuevos inventos en tiempos de pandemia. Bueno, y la pandemia ha provocado también que los colegios se han tenido que reinventar de cara a los festivales de Navidad. Los más pequeños se han esforzado en hacer grandes actuaciones, aunque este año sin el calor del público. Los padres desde casa para cumplir con las medidas de seguridad. Vean. Los más pequeños se preparan como cada año para darlo todo sobre el escenario en los festivales de Navidad. El coronavirus ha obligado a los colegios a adaptarse a la situación de la pandemia, cumpliendo, eso sí, con las medidas sanitarias. Distancia de seguridad. Por supuesto, no te arrimes mucho. Muy bien, no te arrimes mucho. Festival que llevamos muchísimos años haciéndolo. Y claro, llegó este asunto durante la pandemia. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ahí estuvimos dándole vueltas y la empresa TDM nos ofreció. Y bueno, pues nos animamos, nos animamos, porque era una pena no hacerlo. El coronavirus ha obligado a los colegios a reinventarse en cuanto a lo que tiene que ver con los festivales de Navidad de este año. ¿Los niños tendrán que actuar sin público? Aunque los padres podrán, eso sí, disfrutarlo en streaming desde casa. Los artistas han echado de menos a su público. Sí, a nuestros padres y también a nuestra profesora, porque ha estado todo este mes confinada y vino ayer. Eso sí, no han faltado cámaras para captar cada momento. Había cámaras muchas que nos están grabando y que luego se lo van a enviar a los padres. Actuaciones de lo más completas, entre las que incluso ha cabido un pequeño homenaje a los profesionales que luchan en primera línea de batalla contra el virus. Tampoco ha faltado la emoción en este otro colegio de Pamplona, donde han contado con una visita muy especial. El cantante Chuchín Ibáñez no ha querido faltar a la cita con sus rancheras. Buenos recuerdos en un año que sin duda no olvidarán. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Osasuna tiene esta tarde la primera de las dos oportunidades para reconducir su delicada situación. En este fin de año, los rojillos esperan romper en Elche su racha de siete partidos sin ganar todo lo que no sea una victoria. Podría descolgar a los navarros en el pozo de la tabla. Es momento para creer en uno mismo, para creer en el compañero, para volver a demostrar que somos capaces, que lo hemos hecho hace poco. Y bueno, esa es nuestra labor. Todo eso, si va acompañado de un buen resultado, al final es como que te vas liberando y la mochila pesa menos. Pero ahora mismo tenemos que apechugar con lo que tenemos y eso no tiene que ser una excusa. Osasuna Magna Sota visita esta tarde la pista del Zaragoza, mientras que Aspil Jampers recibe ante Quera. Nuevo jornada el fin de semana por la Copa del Rey, que ganó el Barcelona. También hubo Copa, pero de la Reina en categoría femenina. La chantrea quedó eliminada al perder 1-2 ante el Inter Sala de Primera División de Arrosadía. Las azules pusieron contra las cuerdas al equipo de superior categoría. No en vano, Yarima adelantó a las del barrio Pamplones. Sin embargo, sendos errores en forma de pérdida propiciaron la remontada aragonesa. No obstante, el conjunto de José Ibarra tuvo opciones de forzar la prórroga, algo que finalmente no ocurrió y quedaron apeadas de la competición. Yuterga y Aspiroz esperan al tercer remontista que cierre el triangular de la final del torneo de Navidad, que se disputará el próximo domingo en Lodosa y que podrán ver aquí en Navarra Televisión. Este domingo, en Huarte, Aspiroz se clasificó al doblegar a Aldave por un claro 28, mismo resultado del encuentro de ese último con Escurra segundo. Con lo que se jugó el pase a la final a cara o cruz. Un 20-19 de Aspiroz sobre Escurra clasificó al primero. El sábado en Ahoiz, Uterga obtuvo su pase a la final tras doblegar a Barricard, que también perdió ante Garcés, con lo que Uterga y Garcés se jugaron el pase. Victoria 20-10 del delantero de Don Esteve. El sábado en Alsasua conoceremos al tercer finalista que saldrá de la terna entre Severio II, John y Otano. Nos vamos ya, pero les dejamos antes con algunas de esas imágenes de alegría que nos deja este día de ilusión de la lotería. Más información ya lo saben aquí en Navarra Televisión.es. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Dejarte guía, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha.